¿Qué pasaría si yo vengo y dejo una cubierta acá, por ejemplo, una sola cubierta? ¿Qué pasaría? ¿Se acuerdan cuando una vez puse unas leyendas, unas...? Cuando termine la obra, van a desaparecer. Sí, bueno, pero mientras no se puede, no se puede, porque eso ya es una contravención. Sí, yo me hago cargo de esa contravención. Ahora, si yo me hago cargo de la multa, acá el intendente hay que hacerse cargo de lo que está infringiendo la ley. Por ejemplo, en poner en placas públicas, que pagamos nosotros, su nombre. Sin embargo, la policía me decía, mira, esto no es razar y vos sabés las consecuencias de esto de salir al calabozo. ¿Usted sabe que esto no se puede hacer? Eh, ya, pero en este caso en particular se da que estas baldosas, que aparentemente fueron consideradas como viejas, van a ser reemplazadas en pocos días por las nuevas. Por lo tanto, esto va a desaparecer. Hacerlo, constituye una contradicción. Claro, por eso te digo. Independientemente de que mañana lo saquen o no. Siempre entendiendo que esto se va a destruir. Sí, sí, completamente. Eso se va a destruir, por eso lo hice. Entonces hay una connotación distinta, personal y única que se da en este momento, que van a ser pocos días, pero qué maravilla poder, te puedo asegurar, la libertad que uno le da a esto es impagable. Si hace falta pagar, la pago con todo gusto. Veo la hipocresía que hay. Es cuando Jesús hablaba de la hipocresía de los sacerdotes. Lo que yo veo es que acá hay un responsable máximo, que es el municipio. Hay otro responsable, que es la gente que hace esto. Puede ser lo más noble posible, pero estamos diciendo que esto no se puede hacer. Y otra cosa es el individuo, o sea, según las cubiertas que hay acá, supongan que hay 100 cubiertas. Si 100 personas en el individuo se agarra una cubierta cada una, un palo cada una, una lona cada uno, en lugar público, estaría todo en defensa del mismo, cosa que el gobierno municipal no hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!